Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. No estoy seguro de que quieras quedarte en los Estados Unidos. Dudo que hayas soñado bien este parte de tu vida. Es increíble que estás segura de que quieras volver a Colombia? No, no, no estoy tan segura, pero tampoco tú. Ayer, si hubiera tenido tiempo para dormir y descontar, habría deseado cuidarme aquí. Pienso que es la mejor decisión para mí. Sí, supongo que es lo mismo para mí, pero por Dios, a veces quisiera que no puedas contestar, te hecho. María, sí, te extrañaré. No te pierdas las cartas en la masura, te conozco, te verás Liela. Bien, bien. No llores. No te pierdas que los agentes de negación nos noten. No te pierdas que los agentes de negación nos noten. Sí, señor, ¿por qué están tan sorprendidas? ¿No están felices de verme? No, es verdad. Es imposible que puedas estar aquí. Estoy muy feliz. ¿Qué estás haciendo aquí? Y estaré feliz de verte si me dices que te has transformado en el novio perfecto. Dudo que hayas confiado. Si no me hubieras aventado en Colombia, no me habrías hecho nunca una abuela. Si me habrías apoyado después de renunciar a mi trabajo en el cultivo de flores, no habría traído nunca los pepos de drogas. Y habría visitado nunca el caribe en la ciudad de Lucie. María. Yo entiendo que nuestra última discusión no terminó bien, pero he pensado por un tiempo largo y hay algunas cosas que necesito decirte, María. En el próximo año, habré construido una casa para nosotros y habré comenzado mi trabajo como un chofer. Quiero que acabemos esta conversación, Juan. Todo ha terminado. No me hablas más. Escúchame. Escúchale. Dame otra oportunidad. Ayudarte y amarte. Estás embarazada, pero esto no es un accidente. Es un regalo para ti, para mí, y con mi belleza e inteligencia para el mundo. Estás embarazada? No me dijiste. No me importa el bebé. No quiero el niño. Ser el niño de Juan y por lo tanto probablemente ser fea. Es falso. No la escuches. De todos modos. Enamorado de ti, María. Quiero casarme contigo y seguir mi vida contigo. Es una broma? No, no es una broma. Es la verdad. Estás enamorado de ella. Blanca. Para ser honesto, no sé exactamente tem poco, pero he venido y ahora estoy aquí. Tengo cakes and sarmé. Buen idea. Tengo hombre. Tengo alguien un sándwich de jamón. Sí. Sí. ¿Puedo hablar con usted por un momento? Sí. ¿Qué decirte? Algo que he estado tratado de decirte desde hace años. Juan, te amo. No solo ahora, sino siempre. Y sueño con el día en que usted me come en sus brazos de nuevo. Que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Pero todos mis atributos se le correde eviéndose. La ollará con entrega herida por otro mundo. ¡Gracias!